¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy vamos a ver cómo instalar y configurar el editor CK Editor en nuestro sitio Drupal. En este caso estoy utilizando la versión 6 de Drupal y para este video tutorial vamos a necesitar dos archivos. El primero es el módulo de Drupal, el módulo CK Editor. Aquí puedes ver la dirección drupal.org barra project barra CK Editor. Al día de hoy la versión más reciente para Drupal 6 es la 1.3 y para Drupal 7 está la 1.1. Y por otro lado vamos a necesitar el editor propiamente dicho, CK Editor.com. Aquí tenemos la página oficial y aquí tenemos precisamente el botón de descarga, donde dice Free Download. La primera opción en este caso es la correcta, CK Editor aplica también para SharePoint, para ASP.net, para Java. Pero la versión que nos interesa a nosotros es la versión PHP, como se le dice. Al día de hoy, 9 de mayo, la versión más reciente es la 3.6, hablando de el editor. Tienes dos modalidades, zip y .tar, la que tú prefieras. Yo ya los he descargado. Aquí tengo el módulo de Drupal. Fíjate que empieza con un 6, por lo cual indica que es el módulo correspondiente a la versión 6 de Drupal. Y por el otro lado tengo el editor, CK Editor, valga la redundancia. Vamos a extraer aquí. Aquí tengo el módulo, CK Editor, y al ingresar en él, tengo una carpeta que se llama CK Editor. Aquí adentro es donde tiene que ir el editor. Ahora voy a extraer el editor. Y ahora lo que tenemos que hacer es ingresar a el módulo CK Editor, dentro de él, la carpeta CK Editor. Voy a abrir. Esta es mi nueva carpeta que contiene al editor. Voy a seleccionar todo y a ingresarlo en dicho directorio. En Windows 7 o en Mac o en Windows puedes mezclar los directorios, si XP no lo permite. Lo importante es que te tiene que quedar, una vez descomprimido el módulo de CK Editor para Drupal, dentro de él, dentro del módulo, la carpeta CK Editor, tiene que estar el editor descomprimido. ¿Sí? Fíjate. Esta sería la ruta. Aquí dentro está el editor. Y aquí es lo que concierne al módulo de CK Editor. Yo lo voy a ingresar en mi server. Fíjate que sea el correcto y lo voy a subir para a posterior poder activarlo. Muy bien. Dentro de Site All Modules está mi módulo de CK Editor. Dentro de él mismo, en la carpeta CK Editor, está el editor. Sí, voy a regresar al sitio. Voy a ir a Módulos. Y aquí ya tengo visible el módulo CK Editor. Lo voy a seleccionar y guardo la configuración. Muy bien, se ha activado. En configuración del sitio, ya lo puedo ver. Pero necesitamos hacer unos pasos a posterior para que dicho editor funcione de manera correcta. Voy a ir a Administración de Usuarios. Permisos. Lo voy a explicar a modo general, sí, ya que no puedo detenerme para cada caso puntual. Pero este sería, por ejemplo, el de tú como administrador de un sitio web y quizás un par de personas más, en la cual tienes determinada confianza, sí, de que no van a andar haciendo cosas que no deben. Por eso no voy a ser muy estricto con el tema de los permisos. De hecho, tengo la configuración por defecto. Usuario anónimo y el usuario registrado. No tengo ningún rol adicional creado. Sí, por lo tanto, en la sección de Módulo CK Editor. En lo que sería Acceso a CK Editor, voy a seleccionar Usuarios registrado y voy a guardar los permisos. Una vez hecho esto, procedemos ahora sí a configurar el editor CK Editor. Para eso, en configuración del sitio, CK Editor. De vuelta, como te dije, lo de los permisos, no tengo ningún reparo en utilizar el perfil avanzado. Lo voy a editar. Fíjate que está asignado para Usuarios registrados. Lo edito. Aquí tenemos muchas, muchas opciones. Como te dije al principio, no puedo reparar en todas. Pero sí te voy a explicar, por lo menos, las más importantes para que lo tengas funcionando. ¿Sí? La solapa que diría como configuración básica, Basic Setup. Está asignado el perfil. ¿Sí? Y dejo las opciones por defecto. Si no entiendes inglés, te dice que los roles permitidos para usar este perfil es Usuarios registrados, lo cual es correcto. Y aquí te dice si permite que los usuarios personalicen las apariencias de CK Editor. De momento a mí no me interesa, por lo tanto lo dejo en No. En la solapa Security, Seguridad, lo dejo así como está. Activado filtro HTML. Y en configuración de seguridad, como ves, la primera es la por default. Ahora vamos a la apariencia del editor. Aquí puedo personalizar el skin, la piel. Yo lo dejo como está. Importante es en la solapa CSS. En editor del CSS tienes que seleccionar CK Editor Default. Sí. Y en estilos predefinidos, nuevamente, CK Editor Default. En el video siguiente vamos a ver cómo instalar el File Browser, que es lo que nos permite subir imágenes hasta a nuestro servidor por medio del nodo en el cual estamos trabajando. Es algo que es algo que es a veces un poco complejo hacerlo en Drupal. Sí. Y opciones avanzadas. Por ejemplo, tiene para que te corrija las faltas de ortografía. Y demás. Sí. Lo dejo así y hago clic en Guardar. Por lo tanto, lo único que realmente modifique es en la solapa de CSS. Y, por último, en Configuración del sitio, Formatos de entrada, voy a seleccionar Full HTML. Como el predefinido. Llegó el momento de probarlo. Voy a ir a crear contenido. Selecciono Page en este caso. Sí. Y aquí ya tengo mi editor. CK Editor ya configurado. Sí. Vamos a agarrar algo de texto. Y podemos, por ejemplo, poner el texto. Lo que sería el H1. Ponerlo en Bold. Y este subrayado. Y bueno, todas las demás opciones. Alinear el texto, por ejemplo. Este y demás. En formato de entrada. Como había seleccionado Full HTML por default. Ya está activado. De lo contrario no funcionaría. Tendrías que cambiar de filtrado a Full HTML. Vamos a guardar. Y aquí tengo mi texto. El H1 como ya puedes ver aquí. La palabra en Bold y subrayada. Y en este caso de aquí, la palabra con las etiquetas Bold. Todo esto sin escribir nada de etiquetas HTML. Hasta aquí la primera parte. Y en el video siguiente vamos a ver cómo configurar para poder subir imágenes a nuestro servidor. Mi nombre es Charlie. Y esto ha sido todo.